Hola, buenas noches, madrugadas Este va a ser el primer video que voy a grabar leyendo un poema de otro autor De Mario Santiago Papasquiaro, fundador del Infrarrealismo Y pues me gustaría dedicar este poema a esta Azucena Zúñiga Que espero sea de su agrado Y que pues le sea inspirador el poema Se titula Devoción Cheroque Poesía atroz, te amo de siempre Gatees, silbes, muerdas o vueles Embrita mía, coño encharcado, pétalo santo Sin otra opción urgo en tus astros Mi yo eres tú Vamos al rastro, sangre de pálpitos Belleza alada rompes mis zancas Me traes de un alba De un sol obtuso, vidrio de barda No me regreses, plasma gandalla, en ti soy otro Pulso mis ganas, escribo, meo, cojo, resumo, bailo con ratas No hay muerte, no hay calma Contigo oleajes, lunas, saharas, el riel de un hueco ¿Qué hay increado? No muevo el rostro, no escupo nada No más te miro, soy tu destello De ello, eres mi ancha Gracias